Más información se va a realizar en nuestra ciudad una muestra del Museo Itinerante de Fotografía Fototeca Latinoamericana y se está convocando fotógrafos locales también para participar, pero para conocer más detalles vamos a hablar con el coordinador de este proyecto, Gastón Delo, que ya está en línea. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó, te saluda. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Gastón, bueno, contanos en qué consiste este Museo Itinerante de Fotografía que estás presentando. Exacto, te cuento. FOL es un museo que durante muchos años, casi siete, era una sede física en el barrio de Palermo y en diciembre del 2021 tomé la decisión por diferentes motivos, pospandemia y la crisis económica. No me dejaron seguir con ese ambicioso proyecto, era una sala de 1.200 metros cuadrados, era un museo de los más importantes de fotografía de América Latina. Bueno, no pude sostenerlo más desde lo económico. Y buscando reinventarme, saqué del arcón, por decirlo de algún modo, un proyecto que tenía escrito ya hace diez años, que era un museo que iba a recorrer la Argentina, este Museo Itinerante. Y en ese contexto hubo unas personas que creyeron en mí y me dijeron, te vamos a acompañar. Y ahí comienza hace un año y medio, llevamos 11.000 kilómetros recorridos. Pehuajó va a ser la ciudad número 45 a la que lleguemos. Y de ahí fue surgiendo mágicamente durante este año y medio diferentes sensaciones, diferentes reconocimientos y cosas que a veces cuando uno está en Capital Federal no las vive. y decimos 11 provincias distintas, más de 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires, desde Candila, Desarrollo, Solabarría, provincias de Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe. Entonces la verdad que se cerró una puerta y se abrió otra nueva con diferentes sensaciones y de ser un espacio físico y estanco en la provincia, en Capital Federal, se formó a ser un museo que va hacia la gente. Entonces cada semana que estamos en una ciudad distinta, lo que hacemos es interactuar con la comunidad local. Y en este caso en Pehuajó fue una de las ciudades que más artistas vamos a tener a nivel local. Ya tenemos 20 y deben estar por llegar algunos más todavía. Hay uno o dos días más para mandarnos la información. Y esos artistas se suman a nuestro proyecto de itinerancia y que vamos mostrando en cada uno de los lugares que vamos. Así que muy contentos con lo que nos pasa. Gastón, ¿hay una temática específica en el material que se presenta? ¿Qué es lo que puede presentar un fotógrafo local? Te cuento cómo es la dinámica. El proyecto tiene una muestra que es una muestra física con los cuadros colgados, con las reproducciones hechas o enmarcadas, que es una muestra de fotografía argentina de los últimos 100 años. Hay artistas que tienen más de 110 años y hay artistas contemporáneos que tienen 40 años, por decirlo de algún modo, para poner margen de diferencias de edades. Esa es la muestra física que recorre todo el año todas las ciudades. Pero en cada una de las ciudades que nosotros vamos, incorporamos a los artistas locales. Hubo ciudades como Ardelplata que teníamos 39 autógrafos marplatenses y otras ciudades que hemos tenido 10. Y eso va cambiando. Y esos artistas nos acompañan durante toda nuestra estadía, que en este caso van a ser estos 20, no sé, Aldana Córdoba, Belén Manz, voy a nombrar algunos sin querer ser cortés con todos, pero Guadalupe del Río, Karina Santiago, Mónica María Juan, Mauricio Lescano, Yara Iborra, no sé, son varios los artistas peruajenses. ¿Te dices así, peruajenses? Sí. Perfecto, lo dije bien. Que van a estar acompañándolos en el proyecto y se exhiben en el ingreso. Cuando uno sube al trailer, hay un televisor multimedia muy grande que ahí se proyectan los riles. Y son lo que cada artista quiere mostrar. No hay una temática definida, pueden ser fotos de Pehuajó, como pueden ser fotos artísticas de algún proyecto que hayan hecho en el exterior, o algo que hayan trabajado en fotografía de estudio. Lo que nosotros proponemos es el acercamiento entre los artistas y la gente. Y ahí cada artista decide lo que quiere mostrar y qué es con lo que se siente más representado. Hay artistas, lo que nos está pasando mucho en varios lugares, que hay muchos artistas de la parte más social. Entonces buscan las fotos más sociales y más artísticas, que conjuguen esas dos características y también las muestran. Pero bueno, lo que nosotros siempre intentamos es que saquen su lado artístico, no tan la beta laboral. Porque ser fotógrafo social a veces es una cuestión más de trabajo, que es lo que les da de comer y les da la posibilidad de vivir. En cambio, la fotografía artística es más difícil y más complicada de vender y de mostrarse. Y en ese contexto, nuestro proyecto lo que apunta es a formar a artistas o a mostrar a artistas. Pero todo lo que esté vinculado con la fotografía, tratamos de que se muestre dentro del contexto del proyecto del Museo Itinerante. ¿Qué días va a estar disponible la muestra para que la gente pueda visitarla? Nosotros estamos llegando el lunes 12 después del mediodía. De hecho, el trailer está escondido ahora ahí en Pehuajó, porque yo me tuve que ir de viaje. En este momento estamos hablando. Yo estoy en Madrid, en la inauguración que fue hace dos horas del Festival Foto España. Y vuelvo la semana que viene y ya el lunes 12 llego a Pehuajó, agarramos el trailer y lo llevamos a la Plaza de Ardo Rocha. Lo instalamos y a partir del martes 13 vamos a estar hasta el domingo. Todos los días por la mañana de 11 a 13 y de 16 a 20 por la tarde. Y el domingo 18 vamos a estar de 11 a 13. Y ya el lunes 19 partimos a nuestro siguiente destino, que no quiero ser descortés. Después de Pehuajó vamos a sacar a Los Cazares. Y de ahí a Lincoln y después nos vamos a Los Toldos, a Bragado, a San Andrés de Giles y así continúa nuestro recorrido por la provincia de Buenos Aires. En esta primera etapa del año. Gastón, del material que vas recibiendo de los fotógrafos pehuajenses, ¿cuál es tu opinión en base a todo lo que venís viendo? Muchas cosas lindas. Sorprendí eso. Eso es lo que te digo a título personal. Yo hace 35 años que trabajo en esto. Hace 22 exclusivamente en fotografía. Y uno a veces, estando en Capital durante el desarrollo de mi carrera, no tiene la posibilidad de conocer artistas o gente que a veces no tiene los medios o la forma de llegar a Buenos Aires y de exponer en Buenos Aires. Entonces he descubierto montones de artistas en infinidad de ciudades. Y de hecho hay tres artistas en el proyecto del 2023 que los conocí en nuestro recorrido del 2022. Uno es Alfredo Cardoso del Plata, otro es José Lavía de San Luis y otro es Gianni Bulasio de Jujuy. Los conocí y profundizé. Los conocí capaz que de nombre, pero no había profundizado su trabajo y no había interactuado con ellos. Y los conocí y hablé en profundidad. Hablamos de fotografía, de la vida. Y este año son parte de la muestra itinerante que recorre todo el año todo el país con nosotros. Entonces surgen esas cosas espontáneas que antes eran impensadas. Estando en Capital tenés tantas cosas que te llegan todos los días, tantas cosas por hacer que a veces no te da el tiempo. En cambio ahora estoy una semana y esa semana se la dedico a Pehuajó a conocer la gente, a conocer los lugares, los museos. Vas conociendo, te dicen, ah, tenés que conocer el archivo de tal artista que fue histórico acá en Pehuajó por tal motivo. Y así van surgiendo cosas que antes eran impensadas en que lleguen a nuestro escritorio. Bueno, ¿y quién dice que por ahí en el próximo año en el proyecto no haya un Pehuajense? Ni lo dudo porque hay grandes posibilidades de que pasen esas cosas. Gastón, te agradecemos muchísimo por este anticipo, que sea súper productiva la visita en Pehuajó. Gracias también por mostrar. Sabemos que en materia de fotografía tenemos talentos increíbles que por ahí no se conocen, así que te agradecemos muchísimo por darles este espacio para mostrarse también. Gracias a ustedes. Y ahí en nuestro Instagram, arroba fola.foto, pueden ver lo que ya pasó, lo que fue pasando, lo que va a venir. Dentro de poco vamos a empezar a promocionar a los artistas de Pehuajó, porque utilizamos nuestra plataforma, que tiene casi 50.000 seguidores, para contarle a la gente. Y hay gente que empieza a descubrir gente de lugares porque lo posteamos nosotros, ¿entendés? Que tenemos seguidores de todo el mundo. Entonces, si nos siguen ahí, está bueno porque de enterarse de lo que fue, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Muchísimas gracias y gracias por estos minutos también. Gracias, Andrea. Un beso y espero verte cuando estemos por ahí en la ciudad. Que tengas buen día. Hasta luego. Sí, también. Bueno, Gastón Deló es el coordinador de este programa. Que tiene que ver con la fotografía. Y atención, porque hasta el día de hoy, inclusive, está abierta la posibilidad de que los fotógrafos pehuajenses, profesionales o aficionados en la materia que quieran presentarse, pueden enviar su material. Y van a formar parte de la muestra que se va a realizar en Pehuajó, de la promoción que se hace a través de las redes sociales de FOLA, pero también, probablemente, del proyecto para el próximo año. Gracias. 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 Gracias.